No vendas por favor, no vendas sobre todo sin haber recopilado valiosa prueba social que te va a ayudar a comunicar de mejor forma a que la persona que te escuche o las personas que te escuchen tengan mayor confianza con la prueba social. Yo hoy te cuento cuatro de las cuales tú puedes recopilar. La primera son datos estadísticos. Puedes, por ejemplo, citar la fuente de alguna investigación donde diga que la utilización de la inteligencia artificial en algún efecto, por ejemplo, el tema de la prospección, te ayuda a bajar un 40% el ahorro del tiempo. Puede ser un caso. La segunda es los testimonios. Tú necesitas ser un cazador de testimonios, como dice mi mentora. Pueden ser testimonios por las redes sociales, comunicándote con tus clientes, ya sea de texto. No necesariamente tienen que ser muy elaborados porque incluso eso le puede dar credibilidad. La tercera sería aquellos casos de éxito que tú has conseguido con tus clientes, ¿no? Cómo conseguiste que ciertos hitos lograran ellos a través de trabajar tu metodología, tu propuesta de haber pasado por tu servicio. Y la última sería, sí, para los que no están avanzados, recién están comenzando, pues los resultados conseguidos con tu propia marca. ¿Qué conseguiste a través de aplicar, pues, tu metodología, tus servicios, tus productos? Así que no te olvides, no salgas a vender ningún producto o solución sin haber recopilado antes la prueba social.